Comienza el juicio perjurado del caso de Marcelo Palavecino. La Fiscalía tiene alrededor de 26 testigos. Va a ser jornadas de debate bastante largas y extensas. De la otra parte se encontrará el doctor Oscar Romero y el doctor Mayagüí, quienes representan a Jesús Ralinqueo, que es el principal imputado en la presente causa. Las evidencias que tenemos contra el señor Palavecino son evidencias fuertes, que por lo menos apuntan a que él ha sido la persona que ha dado muerte al señor Palavecino, teniendo en cuenta que había una relación ahí entre ambos, una relación contactual. La Fiscalía, cuando presentó la acusación, ha sido por uno de los delitos más graves que prevé nuestro Código Penal, esto es el homicidio simple que encontramos en el artículo 79. Y bueno, hemos solicitado una pena de cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta la gravedad del injusto. Así que hemos solicitado una pena de 20 años. Por lo menos en este momento nosotros lo que tenemos es un acusado. Es muy probable que hayan actuado otras personas, obviamente. Pero bueno, en el curso de la investigación lo que tenemos firme es lo que viene a ser la autoría de Ralinqueo, digamos, en lo que es el homicidio de Palavecino.